Jaque Mati Me sorprende que no hayas venido antes Es difícil encontrar a su creador ¿Y en qué te puede servir la tuya? Para que el inventor pueda reparar a su criatura ¿Quieres que te modifique? Para quedarme acá Yo pensaba en algo... Más radical ¿Cuál es el problema? La muerte La muerte Me temo que es esto un poco fuera de mi jurisdicción Quiero más vida Madre Las verdades de la vida son Que al alterar un sistema orgánico en funcionamiento es fatal No se puede alterar una secuencia ya codificada ¿Por qué no? Porque al segundo día de incubación Las células sometidas a un proceso de reversión presentan colonias divergentes Son como ratas huyendo de un barco Y el barco se hunde ¿Qué tal una recombinación del SMR? Ya probamos El sulfato metanoetílico es un poderoso mutágeno Produce un virus tan letal que el último sujeto no salió vivo de la operación Entonces una proteína Que bloquea las células operantes No lo bloquean Pero sí causan un error en la replicación Y así una nueva cadena de ADN se come a la otra Igual Son todas meras suposiciones Hicimos lo mejor que pudimos Para no durar Pero una luz Cuanto más brillante es, menos dura Tú has sido brillante, Roy Mírate Eres el hijo pródigo Eres extraordinario He hecho cosas malas Pero también cosas extraordinarias Disfruta la vida Así que El dios de la bioquímica Me da las llaves del cielo Me da las llaves de la bioquímica 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 Me da las llaves de la bioquímica